Miguel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en el municipio de Mariquita, Colombia. Estudió primaria en el Colegio Champañat, el bachillerato en la Santa Librada de Cali. Años después estudió Derecho, carrera que terminó cuando estaba en la cárcel. Trabajó en las droguerías de su hermano y por un tiempo laboró en a Bianca. Su primera esposa fue Gladys Abadía. De esta unión nació William Rodríguez Abadía, quien tiempo después, según acusaciones de la DEA, asumió el control de todos los negocios del cartel de Cali. Varios testigos lo señalaron como el mayor lavador de dólares. Miguel vivió su infancia con su hermano Gilberto en el pobre barrio de Belalcázar de Cali. Comenzó con actividades ilegales a finales de los años 60, junto con José Santa Cruz Londoño. Los hermanos Orejuela formaron una banda llamada Los Chemas, que se especializó en el secuestro. Los secuestros del diplomático Germán Baff y el estudiante Werner José Streise, ambos suizos, fueron atribuidos a esta organización criminal. Inicialmente, los dos hijos de Carlos Rodríguez y Ana Rita Orejuela alternaron incautaciones con viajes de cocaína al extranjero. Finalmente, se dedicaron exclusivamente a esta última actividad, cuando se dieron cuenta de que los beneficios que habían obtenido eran mucho mayores. Miguel, en este periodo, estaba preocupado por dar una apariencia de legalidad a la familia. De hecho, las compras de muchas empresas y negocios como el equipo de fútbol de América de Cali. Su imagen como empresario le permitió establecer relaciones con los ejecutivos y personalidades más importantes del Valle del Cauca y de todo el país. A principios de los años 80, Miguel reconoció a la agencia tributaria una ganancia de unos 20 a 25 millones de pesos colombianos al mes. En este periodo, por lo tanto, comenzó a tener los primeros problemas con las agencias tributarias en Colombia y comenzó a recibir las primeras acusaciones de narcotráfico por parte de la DEA. Luego se casó con la modelo colombiana Marta Lucía Echeverry, su tercera esposa. A principios de los 90, la guerra contra el cartel de Medellín se desató y Miguel fue investigado varias veces, aunque nunca fue acusado directamente de ser el cerebro de los numerosos asesinatos de esos años. Miguel Rodríguez fue delatado por uno de los jefes de seguridad del cartel de Cali, Jorge Salcedo, el sapo. Tres días antes de su captura del bloque de búsqueda, llanó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al oeste de Cali, quien luego de una intensa búsqueda canceló el operativo y fue aquí cuando Miguel Rodríguez logró fugarse. Una llamada a la policía informó que Miguel Rodríguez había sido visto bajándose de un taxi que iba escoltado por otros dos vehículos e ingresando a un edificio en el oeste de Cali. Inmediatamente se envió a miembros del bloque de búsqueda a hacer inteligencia en el edificio para encontrar cualquier pista que permitiera identificar cuál era el apartamento donde se encontraba Miguel Rodríguez. Luego de caída la noche se vio la primera pista y era que en uno de los apartamentos un residente tenía una vela encendida. Jorge Salcedo había indicado que Miguel era devoto de la Virgen del Carmen y que cada noche le encendía una veladora. Con esta pista el bloque de búsqueda montó un operativo relámpago en el edificio Hacienda Buenos Aires, en el oeste de Cali, en las faldas del Cerro de las Tres Cruces. Ingresaron por la parte trasera del edificio que daba la pendiente del cerro. Neutralizaron a los dos vigilantes y ascendieron al apartamento que ya habían ubicado. Al ingresar encontraron a dos empleadas del servicio, un empleado de Miguel Rodríguez, otros oficiales ingresaron rápidamente a la habitación donde estaba la vela encendida. Allí encontraron a Miguel Rodríguez en pantaloncillos intentando entrar en una caleta que se encontraba en un armario. En ese momento se encontraba acompañado de su ex esposa Amparo Arbeláez. Así, el 6 de agosto de 1995 era capturado Miguel Rodríguez. Después de la detención en 1995, Miguel, junto con su hermano Gilberto, fue condenado a 15 años de prisión, que luego se redujo por buena conducta a cuatro años. En 2002, de hecho, Miguel fue puesto en libertad, pero fue arrestado de nuevo tras nuevos cargos. En 1997, se presentó una primera solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, pero fue denegada por el gobierno colombiano, que la abolió con la nueva ley constitucional en 1991. Ese año la había restablecido. Aunque los delitos cometidos antes del 1997 no se consideraban válidos para la solicitud de extradición, en diciembre del 2003, en un tribunal de Florida acusó a los hermanos Orejuela de ganar más de 2.000 millones de dólares de las ganancias del narcotráfico, a pesar de que ambos estaban detenidos. En 2005, el gobierno colombiano concedió la extradición del jefe a los Estados Unidos, donde está acusado de traficar drogas en suelo estadounidense, en particular cocaína. Miguel Rodríguez era un agudo analista de las normas penales, con el fin de tomar las acciones legales necesarias conducentes a atenuar las condenas de las que pudiera ser objeto él o algún otro miembro del cartel como consecuencia de su prolífica actividad delictiva. Era el segundo al mando del cartel de Cali, conocido como El Señor. Además, se caracterizó por su trato amable y por su facilidad para desenvolverse en los diferentes sectores sociales del país, tanto los políticos como los deportivos y económicos. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.